El petróleo no ha provocado solamente golpes de estados en América Latina, también desencadenó una guerra, la del Chaco, 1932 al 35. Entre los dos pueblos más pobres de América del Sur, guerra de los soldados desnudos, llamó René Zabaleta a la feroz matanza recíproca de Bolivia y Paraguay. El 30 de mayo de 1934 el senador por Luisiana, Huay Long, sacudió a los Estados Unidos con un violento discurso en el que denunciaba que la Standard Oil de Nueva Jersey había provocado el conflicto y que financiaba al ejército boliviano para apoderarse por su intermedio del Chaco paraguayo, necesario para atender un oleoducto desde Bolivia hacia el río y además era presumiblemente rico en petróleo. Estos criminales han ido allá y han aniquilado sus asesinos, afirmó. Los paraguayos marchaban al matadero, por su parte empujados por la Shell. A medida que avanzaban hacia el norte, los soldados descubrían las perforaciones de la Standard en el escenario de la discordia. Era una disputa entre dos empresas enemigas y a la vez socias dentro del cártel, pero no eran ellas quienes derramaban la sangre. Finalmente Paraguay ganó la guerra, pero perdió la paz. Spurley Braden, notorio personero de la Standard Oil, presidió la comisión de negociaciones que preservó para Bolivia y para Rockefeller varios miles de kilómetros cuadrados que los paraguayos reivindicaban. Muy cerca del último territorio de aquellas batallas están los pozos de petróleo y los vastos yacimientos de gas natural que la Gulf Oil Company, la empresa de la familia Mellon, perdió en Bolivia en octubre de 1969. Ha concluido para los bolivianos el tiempo del desprecio, clamó el general Alfredo Obando al anunciar la nacionalización desde los balcones del Palacio Quemado. Quince días antes, cuando todavía no había tomado el poder, Obando había jurado que nacionalizaría la Gulf ante un grupo de intelectuales nacionalistas. Había redactado el decreto, lo había firmado, lo había guardado, sin fecha en un sobre. Y cinco meses antes, en el cañadón del arque, el helicóptero del general René Barrientos había chocado contra los cables del telégrafo y se había ido pique. La imaginación no hubiera sido capaz de inventar una muerte tan perfecta. El helicóptero era un regalo personal de la Gulf Oil Company. El telégrafo pertenece, como se sabe, al Estado. Junto con barrientos ardieron dos valijas llenas de dinero que él llevaba a repartir billetes por billete entre los campesinos y algunas metralletas que no bien prendieron fuego comenzaron a arreglar una lluvia de balas en torno del helicóptero incendiado. De tal modo que nadie pudo acercarse a rescatar al dictador mientras se quemaba vivo. Además de decretar la nacionalización, Obando derogó el código del petróleo, llamado Código Devenport, en homenaje al abogado que lo había redactado en inglés. Para la elaboración del código, Bolivia había obtenido en 1956 un préstamo de los Estados Unidos. En cambio, el Exim Bank, la Banca Privada de Nueva York y el Banco Mundial habían respondido siempre con la negativa a las solicitudes de crédito para el desarrollo de YPFB. La empresa petrolera del Estado. El gobierno norteamericano hacía siempre suya la causa de las corporaciones petroleras privadas. En función del código, la GULF recibió entonces por un plazo de 40 años la concesión de los campos más ricos en petróleo de todo el país. El código fijaba una ridícula participación del Estado en la sutilidad de las empresas por muchos años, apenas un 11%. El Estado se había, sí asoció en los gastos del concesionario, pero no tenía ningún control sobre esos gastos y se llegó a la situación extrema en materia de ofrendas. Todos los riesgos eran para yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y ninguno para la GULF. En la carta de intervenciones firmada por la GULF a fines de 1966, durante la dictadura de Barrintos, se estableció en efecto que en las operaciones conjuntas con YPFB, la GULF recobraría el total de sus capitales invertidos en la exploración de una área. Si no encontraba petróleo, si el petróleo aparecía, los gastos serían recuperados a través de la explotación posterior, pero ya de entrada serían cargados al pasivo de la empresa estatal. Y la GULF fijaría esos gastos según su paladar. En esa misma carta de intenciones, la GULF se atribuyó también con toda tranquilidad la propiedad de los yacimientos de gas que no se le habían concedido nunca. El subsuelo de Bolivia contiene mucho más gas que petróleo. El general Barrintos hizo un gesto de distracción, resultó suficiente. Un simple pase de manos para decidir el destino de la principal reserva de energía de Bolivia, pero la función no había terminado. Un año antes de que el general Alfredo Obando expropiara la GULF en Bolivia, otro general nacionalista, Juan Velasco Alvarado, había estatizado los yacimientos y la refinería de la International Petroleum Company, filial de la Standard Oil de Nueva Jersey, en Perú. Velasco había tomado el poder a la cabeza de una junta militar y en la cresta de la ola de un gran escándalo político, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry había perdido la página final del convenio de Talara, suscrito entre el Estado y la IPC. Esa página, misteriosamente evaporada, la página 11, contenía las garantías del precio mínimo que la empresa norteamericana debía pagar por el petróleo crudo nacional en su refinería. El escándalo no terminaba allí. Al mismo tiempo, se había revelado que la subsidiaria de la Standard había estafado a Perú en más de mil millones de dólares a lo largo de medio siglo a través de los impuestos y las regalías que habían eludido y otras variadas formas de fraude y la corrupción. El director de la IPC se habían entrevistado con el presidente Belaúnde en 60 ocasiones antes de llegar al acuerdo que provocó el lanzamiento militar durante dos años. Mientras las negociaciones con las empresas avanzaban, se rompían y comenzaban de nuevo. El Departamento de Estado había suspendido todo tipo de ayuda a Perú. Virtualmente no quedó tiempo para reanudar la ayuda, porque la claudicación se dio la suerte del presidente acosado. Cuando la empresa de Rockefeller presentó su protesta ante la Corte Judicial peruana, la gente arrojó moneditas a los rostros de los abogados. América Latina es una caja de sorpresa. No se agota nunca la capacidad de asombro de esta región torturada del mundo. En los Andes, el nacionalismo militar ha resurgido con ímpetu, como un río subterráneo largamente escondido. Los mismos generales que hoy están llevando adelante en un proceso contradictorio, una política de reforma y de reafirmación patriótica, habían aniquilado poco antes a los guerrilleros. Muchas de las banderas de los caídos han sido recogidas así por sus propios vencedores. Los militares peruanos habían regado con Napalm algunas zonas guerrilleras en 1965 y había sido la International Petroleum Company, filial de la Standard Oil de Nueva Jersey, quien les había proporcionado la gasolina y el Know Howe para que elaboraran las bombas en la base aérea de Las Palmas, cerca de Lima.